Hey como todos mis youtubers y yo todavía estamos haciendo un nuevo video y esta vez de una dipartilla que hace mucho tiempo que no subiamos desde que he dicho eso muchas veces pero es la verdad bueno este como es el titulo este no se porque es una combinacion pero es galaxy no eh rock pegasus quien sabe que eh white ball pinta madre puta no tengo muchos los en este momento a ver si puedo subir la luz a mi celular a ver si la tengo al cien bueno si ya yo lo es una manzanera contra un trompo reconocido no se que chinga la madre es un pinche trompo eh de esas madres para ponerle a ca una una wanda que venia esta madre se la mete aqui en el bus se mete y lo combina porque esta madre tiene ataque por estas punchas que tiene y resistencia y defensa resistencia por la punta y defensa por la que gira vamos eh ya vamonos 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 5 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 sí 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 no Tengo una mania de internet que sacó. Pero bueno, eso ya... ...chul hizo todo el mundo. Esta, la tele está siendo... ...más aburrida que la de hilo y con las... ...pruebas, dos equipos en el canal. ...no, eh? Un segundo... Si conciano un... ...Don, don, don... ...yudrro, yudrro. Era el celular de nomás... ...emigas a partir de que le rompino, pero yo no lo haría así, queru's. 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13. No creo que esta madre no es una grisita derecha. No, no, no. ¿Quién es? No, no, no. ¿Esta madre? ¿Esta madre? A ver. Voy a poner en la guanda y a ver que es un chino. Creo que esta es la que va a poder. Le da aquí. Le da todo. Yo no fui a ir. Carajo. No, no, otra vez. Tiene que ser un 5-0, ¿no? A ver. Se mire su caldón en chumón, su caldón y dice que no puede. Yo profeta y yo dije que no, a la madre dice que no puede. No, no, no puede. ¿Me están viendo esto? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ya. No. Si pedo Y me pasa ya continuo Y el nudo no esta guante Oh que pedo Yo no creo que me quiero poder tirar No los pedas Se tuvieron un poco fuerte Y sin falta Yo hacía buen de esto No va a pasar Y si Un pito molado de alineada Este bolio Y si Oh mami Pendejo Si es un verdadero De gasolina Que gana No 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 No